ah vale por dos mil vale mirad que nos hemos super preparados para que tejas, aguas, refrescos, bocadillos pero se puede beber pero Bueno, familia, pues hoy abrimos un blog en dirección a la piscina, a la piscina de... ¿Cuál era, José? De Trigueros. Ah, y de Trigueros. Y nada, pues vais a pasar el día con nosotros. Gracias. Mira, Rafalito. Por luego. Que eso que nos vamos a pasar, no sé si es más, estaré un par de horas, lo que sea allí, por lo menos, salimos un rato de la casa y salgamos los niños. Y hoy es domingo, 6 de agosto, es verdad, tiene rasgo ojo, sí. Bueno, pues abrimos un blog día 6 de agosto. Son ahora mismo las 2 de la tarde y nos vamos en dirección a Trigueros, a la piscina de Trigueros. Bueno, pues doy un poquito de información para las personas que queráis ir o lo que sea, el tiempo de agosto, porque ya en septiembre ya como que empieza la rutina otra vez en el colegio y ya cierran. Pues tienes que ser socias, si no, no te dejan entrar. Y tienes que llevar fotos de carnet para los libros familiares, si tienes familia. Y si no, pues va, si es para una persona nada más, si te quieres hacer socias, pues vas tú misma, das tu DNI, tus fotos del DNI y ya está. Tiene que ser horario de mañana, por las tardes no, ¿vale?, para que lo sepáis. Por la mañana se puede ir a la piscina, pero por la mañana tiene que tomar la gestión. Ah, ahí va, que lo que ha dicho José, que por la mañana tienen que hacer la gestión de los papeles y por la tarde ya puedes ir a la piscina tranquilísimo. Ahí va, vamos por aquí. Eso, que ya una vez siendo socias puedes ir por la mañana, pues no, por la mañana no, por la mañana es a partir de las doce entre semana. Y un fin de semana a la una, para que lo sepáis, porque ahí también hacen cursos para los niños y eso de natación. Pues si os interesa, para que lo sepáis antes de ir y no vayáis en parte, que no es pública. Tienes que hacerte primero socia y después, y por lo menos para que lo sepáis. ¡Hala! ¡La carne le ha quitado las patillas! ¡Ea! Por nada, pues nos vamos en dirección a la piscina de Triguero. Mira, os voy a grabar esta gasolinera que está muy bien, ¿vale? La más barata que hay aquí ahora. Goloso, goloso, ¿veis? El carga fue a 1.39 y allí lo he visto en Vuelva y estaba a 1.70 y tal. Un 16.20 más barato. Está muy bien, la verdad. Tiene que echar a lo mejor un poco, a lo mejor no te merece la pena ahí, mira. Si vas a venir de Vuelva o de sitios cercanos, te echar 50 euros. Y después que te dan como unos bonos con el número de sorteo de la ONCE. ¿Por cada 20 euros de qué hecho? Te gasoil, eso. Os dan 200 euros de... 200.000 de premio. Ah, vale. 200.000. Ah, no, 2.000. 2.000 euros de premio. Y... Y aprovechamos, vamos, porque es que nos conviene. ¿Veis? Ya, ya sabéis el día, por si me tocan avisar y si no me di cuenta. El 31. El 31 da vuelta. ¡Oh! Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Triguero, que ya queda poquito. ¡Sí! Y nada, que... que lo que... los comentarios que me estuvisteis diciendo del... del niño, del Rafael, que muchas gracias. Eh... por... por preocuparse por el niño. Es tonterías. Y nada, que el niño está muy bien. Que tiene la brechilla. Tiene lo que es una tirita. Y nada, que nos han dicho que si se mojó algo, que después con las mismas, pues otra vez le ponemos una seca. Que de hecho las tengo en el coche por lo mismo. Y pero afuera parte le pusieron cuatro puntos. Eso sí, sí. No, ya lo he dicho. Eso lo dije en un directo. Que lleva cuatro puntos el niño en la... vamos, en la frente. Y nada, que muchísimas gracias. A todas aquellas personas que me han visto diciendo que... menos más que fue un mal susto. La verdad que sí. Pero bueno. Que gracias a Dios no fue nada grave. Y se llevó sus cuatro puntos. Pero bueno. Que dentro de lo que cabe el niño está bien. Bueno y nada. Tanto hablar, tanto hablar. Que nos vamos a la piscina. Mira, venimos súper preparados. Paquetes, agua, refrescos, bocadillos. Y el José le ha traído sus manguitos a los niños. Mira Joselito con el José. La Carmen con el Rafa. Mira esa es la piscina. Y mira el parquecito que hay por aquí. El parque es súper bonito. Por allí hay una fuente de agua. Mira, ves. Piscina municipal. ¿Vale? Desde Triguero. Pero ella tiene Spiderman. Porque la ha comprado el padre. Unos de esos. ¿Cómo se llama esto, Carmen? Eh, flotadores. Unos flotadores para los brazos. Unos manguitos para los brazos. Y ella dice que quería de cul. Y yo estoy aquí. Que estoy cogiendo a la Emi. A la Emi. Con su bolsa. Que la lleva llena de paquetes. Que no la suelta. Y yo aquí con el bolsito. Y con el otro bolsito. Bueno, pues nos vamos a entrar. Y después ya os grabaré por dentro. Joselito con su bolsa. Mira por aquí. Parece que cuando iba. Cuando iba yo a natación de chiquitito. Este es el paseo. Nos vamos por aquí. Ay, José. Que se van ellos para delante. Que ni nos esperan. Mis muelas. Y por allí está la piscinita. Bueno. Os pongo a grabar allí. Porque a la gente a lo mejor no le gusta que se ponga a grabar. Mira. Anda, Joselito. ¿Cómo comés? Mira. José. ¿Estás comiendo? Sí. ¿Estás comiendo? Sí. Bueno, pues yo también me voy a poner a comer un bocadillito. Miren que el agua te entra hambre. A ver. Los bocadillitos que he preparado. Mira. Tú de que te las comies, eh. Sí. Pues tú sabes que también hay salami, ¿no? No, 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 no. Aquí está súper bien. ¿Se coge una coca-cola? No. No, mira. Párate, párate, párate. La compre ayer y en el Mercadona. Esas pantalabajas Estamos abajo de una sombrita De paja Ya me he comprado Un tripo de esto En Aliexpress Que tiene sus patitas Y te coge el móvil Y está súper bien Mira Mira a Emi, tírate Mira a Joselito, que bien estás Joselito, que bien estás en el agua Joseles Que bien estás en el agua Aquí está la gloria, la verdad Estamos hoy a 40 grados Venga a Emi, va Mamá, mira Vamos a ver, Rafa No, que te ahoga Te vas notando al gimnasio Ya me he dado la piscina entera Qué fuerte Bucheando, bucheando Hola ¿Cómo estás? Hola Llegó el pino Venga, ven, ven Ven, te cojo No, si quieres ir para allá Para la toalla Aquí se está el búho Un like Un like ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? La Emi está llorando Mira a Emi Mira a Joselito Mira a Joselito ¡Aaah! 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 Ya está el azúcar Por cierto Tiene el azúcar ya echado Vengo muy preparado José, ¿tú vas a querer entonces? ¿Me pica la nariz? Yo no sé Siempre me pica la nariz Mira, nos vamos a echar un buen cocedito Que ya en casa le eché la azúcar Mira, que poco Mira, cafelito ¡Anda! ¡Qué rico! ¡Buen café! ¡Vamos, Josel! ¡Josel! ¡Mira, bien huele el café! Mira, Joselito, ¿qué va a poder quejar? ¿Ya ha llevado la azúcar ya? ¡Ustedes están bien y todos, eh! Así no nos gastamos tantos dineros En los bares ¿Eh? ¿Está todo frío? ¿Sí? Pero se puede beber, ¿no? Que dice Joselito que no está muy caliente Que está atemplado La vez he calentado más Sí, pero está bien Aquí se está súper bien No sé a cuántos grados estaremos Pero se está un montón de bien Madre, termo, de los peos Ahora Sí, la Emi La Emi me está diciendo De irnos para la casa La Emi me está diciendo De irnos para la casa ya Y ahora se con la Inga Emi, ¿qué dices? La Emi está allí con el padre Dice que nos vayamos para la casa ya Bueno, pues nos vamos a tomar el café Y yo creo que dentro de un ratito Ya nos iremos Que ya son Las cuatro de la tarde Y lleguemos sobre la una Creo Que lo dije Vamos, lo dije en el vídeo Al principio del vídeo No sé Yo creo que estamos por lo menos ya aquí tres horas Vamos, se está de lujo Y el Inga y el Jesús No han querido venir Se han querido que era allí en la casa Pues se han quedado allí Vamos, se estábamos durmiendo Como esta gente Parece el mudo Por la noche Toda la noche Discierto Y por el día Toda la noche Todo el día dormiendo Toda la noche I remember when we were staring at the photo Don't forget the way you look me in the eyes ¡Suscríbete! 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 menos siete minutos vale hoy ha sido un día cansado la verdad como habéis visto como en la piscina hemos venido me he puesto a hacer de cenar han merendado y ahora les he hecho la cama en el sillón porque ellos se cuestan aquí algunos de los niños como habéis visto me he puesto a recoger me he recogido todo el salón y ya no he podido más ya hasta que ha llegado porque ya tengo ganas de ducharme y relajarme y ya dormir mañana será otro día y ya mañana pues terminaré con la cocina con todas cosas porque es que hoy no doy más para vamos que reventadita y nada ahora terminaré de tomarme mi pastilla de la anemia para mañana por la mañana tener más fuerza y no hay mañana será otro día bueno pues espero que les haya gustado pasar el día con nosotros de piscina y nada muchísimas gracias por vuestro apoyo y nada que os digo que es gratis si te quieres suscribir sería un gran honor que entrarais a la familia y ya sabéis que si sin ustedes esto no sería nada y nada muchísimas gracias por ser parte de nuestro día a día en nuestra familia un besito y que dios bendiga y nos vemos en el próximo vídeo darle un buen like